Y en estos cuatro años de gestión gubernamental, la Dirección General de Contrataciones Públicas consolidó en el país las oportunidades con 209.742 procesos de compra publicados al 2015. Fue lo que reveló al menos Yocasta Guzmán, directora de Contrataciones Públicas, quien informó que esa entidad tiene un registro de 230.000 millones adjudicados. Y pasamos de 5.189 procesos a más de 200.000 que se han publicado durante esta gestión. Eso, si hacemos una división, nos sale aproximadamente a 4.354 procesos por mes. Esa parte...